Este es el pasaje Domingo Comín de la Ciudad de Macas, que la Municipalidad del Cantón Morona ha venido anunciando que sería sometido a un proceso de regeneración. A las personas que arriendan las siete casetas ubicadas desde la Amazonas hasta la 24 de mayo, últimamente se les ha notificado que tienen un plazo de pocos días para desocuparlo, lo que les ha tomado por sorpresa. Sí, sabe que fue una sorpresa. El día lunes vino un señor policía municipal a dejarnos una, a decirnos que tenemos una reunión a las tres de la tarde. Todas las compañeras nos fuimos a esa reunión y lo que el señor Castillo nos dijo es, y ustedes ya se deben imaginar a qué vienen, a qué le hemos llamado. Pero nosotros lo que le decíamos es que no sabíamos a qué estamos ahí. Y él lo que nos dijo es, saben que nosotros le hemos llamado es, porque ustedes tienen hasta el 10 que desocupar ya que se van a comenzar los trabajos ahí. Entonces para nosotros fue una sorpresa. Todas las compañeras nos vimos las caras y nos dijimos, ¿cómo? Si en ningún momento nos han notificado a nosotros, a nosotros nos notificaron cuando nos dijeron que ya los contratos hemos terminado y a partir del mes de diciembre podíamos hacer ya los nuevos contratos. Eso es lo que nosotros hemos hecho. Hemos cumplido con lo nuestro de presentar todos los papeles para el nuevo contrato. Entonces, cuando nosotros hablamos con la señora administradora le hemos preguntado, porque incluso tuvimos una reunión con ella y ella lo que nos dijo, no, con ustedes no hay problema, que el problema es solo con los señores del mercado. Ustedes ya más bien comiencen nomás ya a recoger y arreglar todos los papeles para el nuevo contrato. Entonces nosotros hemos estado confiados en eso y hemos hecho todo lo que hemos tenido que hacer, todo en regla. ¿Para qué? Para que, para estar como siempre, no hemos quedado mal en los arriendos, en los pagos, hemos estado pendientes todas. Entonces, ya le digo para nosotros, sí fue una sorpresa. Pero, gracias a Dios, nosotros no estamos solas. Ahora tenemos el apoyo de los artesanos, de la Junta de Artesanos, porque todas nosotras pertenecemos a los artesanos. Entonces, también hoy hemos tenido el honor de hablar con el señor alcalde electo y él nos ha dicho que estemos aquí, que estemos firmes, que él nos apoya, porque tampoco no nos... O sea, que él nos apoya a los artesanos, que no nos va a mandar como ellos, como quieren hacer, de la noche a la mañana, mandarnos sacando, no. Entonces, estamos en ese sentido, estamos tranquilas y esperemos. Nosotros somos pocas, como yo he dicho, nosotros somos pocas, somos siete. Pero de las siete, nosotros nos duplicamos y somos quizás más que de las del mercado. No nos vamos a dejar y no nos dejaremos. Nosotros estamos conscientes que no es de nosotros. Como yo he dicho siempre, esto nosotros arendamos, no es de nosotros. Pero sí, también, o sea, nosotros no estamos en contra que se arregle esta vía, no. Nosotros lo que estamos más bien, que decimos que vengan, que arreglen la Domingo Comín. Pero no nos dejen a un lado a las artesanas. Lo que queremos es arreglen esas veredas, esas veredas pueden tumbar, darle mejor a esto. Denle un mantenimiento a las casetas. Como yo he dicho, en ningún momento, desde que entró el señor alcalde, en ningún momento él nos ha dado un mantenimiento a las casetas. Más antes, más bien en el tiempo de los otros alcaldes, por lo menos nos daban un galón de pintura para pintar. Pero ahora no. Nosotros hemos pintado con la plata de nosotros, hemos comprado nosotros la pintura y hemos pintado. Como igual estamos pensando hacer ahora, pintar las casetas. Todas las compañeras nos vamos a reunir para pintar las casetas y poner unas banderas. ¿Por qué? Porque ya vienen las fiestas, ya vienen las fiestas de Macas. Y queremos que se vea algo bonito, algo presentable. Para que vengan nuestros turistas y se sientan felices y contentos. Y de decir, ve, está bonito, se ve bonito Macas. Qué orgullo para todos nosotros y para todo el pueblo. Y por eso les hago una invitación a todos, a todas las artesanas que estamos, que somos de aquí, a la Junta de Artesanos y a todos y a todo el pueblo, que por favor nos apoyen en esto que estamos ahora. Una de las arrendatarias manifiesta haber recuperado la tranquilidad después de un ofrecimiento en estas horas. Bueno, mi nombre es Clarissa Sanchín. Soy una artesana del pasaje Domingo Comín. Primeramente estábamos preocupados por lo que pasó, por lo que nos hicieron que desalojemos. Pero ahorita estamos más tranquilas porque tuvimos una reunión con el nuevo alcalde que va a ser electo, que es electo. No supo manifestar que estemos tranquilas, que vamos a tener todo el respaldo de él. Y que sigamos trabajando tranquilamente. Con eso nos supo manifestar que tendremos mucho apoyo de él. Y ahorita estamos más tranquilas, nos vamos a poner a trabajar. Incluso más que todo, mejor nos vamos a poner a pintar el kiosco, las casetitas cada uno, para que se vea mejor el pasaje Domingo Comín. Eso es cuánto yo puedo aportar con mis palabras, ¿no? Porque más que todo estamos más contentas, más alegres todas las compañeras. Y gracias al nuevo alcalde que va a ser, gracias por todo lo que nos dijo las palabras. Agradecemos de corazón todas las artesanas y vamos a trabajar tranquilamente con todo el apoyo que nos brindó. Todo esto sucede en Macas, faltando dos semanas para la transición de autoridades municipales. Miguel Alfonso Parra, Exprésate. Morona Santiago. Morona Santiago.